¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Comenzamos! ¿Qué es una leyenda? La leyenda es una narración breve que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado busca modificar ciertos comportamientos o actitudes de las personas para el bien de la comunidad son anónimas se transmiten a través del tiempo en forma oral y son de creación colectiva o sea se transmiten de generación en generación se pueden reconocer tres momentos igual que en el cuento maravilloso el inicio el desarrollo y el desenlace la leyenda puede ser de origen religiosas urbanas locales rurales etc vamos a los elementos constitutivos de la leyenda el narrador en tercera persona aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso el protagonista narrando en primera persona vamos con los personajes personajes reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales seguimos con el tiempo y el espacio puede ser un tiempo lejano pero en una época determinada y por último la acción seres reales que enfrenta tareas muy difíciles prodigiosas o misteriosas ok chicos entonces para resumir la leyenda es una narración corta tradicional de un hecho que mezcla lo irreal con lo verdadero cuyo ambiente está relacionado con una comunidad en particular puede ser oral o escrita y se transmite de generación en generación se basa en la realidad de una persona lugar o fenómeno natural bien vamos a recordar qué es la oración recuerden que la oración comienza con mayúscula y termina en un punto aparte en un punto seguido o un punto final la oración tiene un sentido coherente un sentido completo cuáles son las partes de la oración tenemos por un lado al sujeto y por otro lado al predicado en esta clase voy a hacer hincapié en el sujeto solamente en la próxima clase veremos el predicado el niño de camisa blanca es muy alto cuál es el sujeto es el niño de camisa blanca el núcleo es la parte más importante del sujeto ya que es de quién se habla tenemos por un lado los sustantivos y por el otro los pronombres el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o un pronombre aquí les muestro el ejemplo los niños comen manzana en este caso niño es un sustantivo común nosotros viajamos en auto nosotros es un pronombre ahora vamos a ver el sujeto expreso el sujeto aparece expresado en la oración se clasifica en cuando yo digo expresado me refiero a que está escrito que nosotros lo podemos ver tenemos el sujeto simple que contiene solamente un núcleo si por ejemplo mis primos vinieron de visita como aquí ven primos si es un sustantivo por lo tanto es el núcleo del sujeto el estudio perdón el estudiante realiza el examen el estudiante si perdón estudiante es el núcleo si es el único núcleo del sujeto sujeto compuesto contiene dos o más núcleo por ejemplo luis y raúl juegan a las bolitas luis y raúl tengan en cuenta que son sustantivos propios así no remarco para que ustedes vean por qué es un sujeto compuesto cuál es la diferencia que contiene en este caso dos sustantivos mi primo y yo visitamos a nuestra abuela si primo y yo si son los núcleos de este sujeto seguimos con el sujeto tácito no aparece en la oración pero podemos sobre entenderlo por ejemplo tienes la colección completa de figuritas ¿quién tiene la conexión? él otro ejemplo más bailamos en el acto escolar ¿quiénes bailaron en el acto escolar? nosotros los verbos son palabras que expresan acción estado o proceso y se nombran en infinitivo ¿qué quiero decir? que de acuerdo con la terminación del infinitivo los verbos se clasifican en tres conjugaciones ¿se acuerdan? primera conjugación el infinitivo termina en ar por ejemplo escuchar segunda conjugación el infinitivo termina en er por ejemplo correr tiempo verbales situan la acción en un tiempo determinado por ejemplo pasado presente futuro comeré durmiendo estudié correré etc comenzamos con el tiempo pasado indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente por ejemplo jugaba antes esta mañana tiempo presente señala la acción en el momento que está hablando por ejemplo juego ahora en este momento tiempo futuro se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado por ejemplo jugaré después más tarde sin parar ¡gadle! no 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 Gracias.